¿Qué es la provincia de Mendoza? Está utilizando el río Atuel de una manera a la que nosotros no consideramos que esté correctamente. Ya hemos tenido hasta el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, los mendocinos lo saben a esto, así que quiero aprovechar la oportunidad para que por lo menos esta ley pueda realmente darnos a nosotros la razón y volver el medio ambiente a todo el oeste de la provincia de La Pampa. Gracias.